Los impresionantes calaos bicornes son los gigantes alados de la gran familia de los calaos. Estas aves habitan las espesas selvas lluviosas del sudeste asiático. Aunque sus enormes picos pueden recordar a los tucanes sudamericanos, en realidad son miembros de dos familias muy alejadas. A pesar de su gran tamaño, los calaos tienen alas cortas y redondeadas y una cola larga y móvil que les permite desplazarse con facilidad en los pocos espacios libres de la selva. Aquí revolotean como gigantescas abubillas, sobre todo durante las primeras horas del día y al atardecer, cuando la temperatura ambiente es más agradable. Los calaos son aves forestales y difícilmente abandonan la protección que les brinda la espesa vegetación de la selva, con lo que se convierten en un objetivo difícil para los aficionados a la observación de las aves. ¡Gracias!